y ello que mi gente estamos aquí en distrito urban tv saludo para todos dolor en atlético tucumán falleció el colombiano andrés balanta el jugador colombiano falleció al llegar al hospital del centro de salud el jugador de atlético tucumán andrés balanta falleció esta tarde al llegar al hospital centro de salud por razones que se investigan e informaron fuentes oficiales allí en las redes el jugador de 22 años que ayer había participado del primer día de pretemporada junto al plantel del decano se compensó esta tarde durante un entrenamiento y fue trasladado de urgencias el futbolista fue auxiliado de urgencia por médicos que trataron de reanimarlo pero a los pocos minutos se confirmó el fallecimiento balanta había llegado el 25 de mayo en junio de este año por el pedido del director técnico lucas pusineri entre comillas siempre tuvimos una relación profesional estoy muy agradecido con él porque en mis inicios me dio una mano y obtuve continuidad cierre comillas señaló el colombiano en aquella oportunidad al oriundo de cali el mediocampista defensivo había tenido algunas apariciones en el equipo tucumano que peleó la liga profesional de fútbol hasta las últimas fechas y se preparaba para tener mayor protagonismo en el torneo que comenzará a finales de enero sin duda mi gente no sé qué opinan sobre esta noticia una noticia que tendencia o vemos en otro vídeo pero sí no no